De Domingo a Domingo Yo bien quisiera que todas las semanas cielito lindo Domingo fuera Ay, para volver Una flecha en el aire, lanzo cupido Y la tiro tan fuerte cielito lindo que a mi me ha ido Ay, 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 ay Yo bien quisiera que todas las semanas cielito lindo Domingo fuera Ay, para volver Pájaro que abandona su primer nido Si otro vaya ocupado cielito lindo muy merecido Ay, 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 ay Yo bien quisiera que todas las semanas cielito lindo Domingo fuera Ay, para volver Yo bien quisiera que Todas las semanas cielito lindo Domingo fuera Ay, para volver De tu casa a la mía Son mis paseos Piensa muy bien lo que haces cielito lindo No llores luego Ay, 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 ay Yo bien quisiera que todas las semanas cielito lindo Domingo fuera Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!